What? Que? Pero esto vale muchísimo chicos What the hell? Un león, un guardián y dos cajas lunares Hola? No puede ser Hola chicos como va? Yo soy Luli Y aquí estamos En Adobe Con Derracolioli Gracias También estamos con mi sudadera especial chicos Así que Así que si siguen cosas Pues es que tengo una sudadera Que tiene aquí como cositas Que por cierto la mitad ya se han caído No se lo escuchan Básicamente eso si se escuchan Vale? Es la sudadera No, no estoy jugando cariño El gato que se emociona Y bueno chicos En el día de hoy vamos a hacer un vídeo Porque ayer por cierto Tengo que daros las gracias Porque menudo apoyo Le disteis al vídeo de la actualización Está en tendencias y todo Así que muchísimas gracias Lulitos Por apoyar el vídeo Que tiene como 25.000 likes Muchas gracias Estos maravillosos Y bueno Os comenté si queréis que hiciese un vídeo Tradeando solamente la banda Para ver un poquito que tradeaba la gente Os he dejado en comentarios Que si queréis hacerlo Entonces eso es lo que vamos a hacer En el día de hoy Tradear las lavandas que valen Robux Para conseguir mariquitas Y ver un poquito Si la gente las quiere Que tradean, etc. Pero antes que nada Muchas gracias a todos Roblox Por particionar este vídeo Una comunidad para jugadores de Roblox Donde podéis conseguir Los últimos códigos regalo Guías de cómo crear juegos Conseguir Robux Comprarte ropa Y mucho más Os dejo todos los enlaces En la descripción También deciros que podéis seguirme En mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Y ahora mismo por mi Twitch Donde hago directo todos los días Que podéis seguir usando El StarCodes y Taluli En vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadores de contenido Que os podéis suscribir A mi nuevo canal Junto con TheRank LDPlase TheRank Muy intensa He enfocado Pensándome yo Y quería que la parte roja Fuese roja neón Porque ya quiero una mascota De llevarla yo Que pegue con mis colores Y estaba súper emocionada Y la mariquita neón Tal que así Vale Sé que os va a gustar La mariquita es bonita Las cosas como son Pero a mi me decepciona En el sentido de que yo quería Que pegase con mis colores Y ahora pues no pega mucho la Ahora ya no somos tan uña y carne Aun así es súper bonita Las cosas como son Y como es la que sale muy común Merece la pena hacerla neón Vayamos a ver La versión dorada Que creo que tengo que buscar Lady Vaga Ahí está En la versión dorada Es súper bonita Porque la parte amarilla Se vuelve más amarilla Y es muy linda Vale Brilla un montón Esa me la va a dar Luli Si hombre No tengo que darse niña Y luego tenemos La versión diamante Que es esta de aquí Que la parte azul Se vuelve más azul No entiendo chicos Tengo que decir una queja Que todas se vuelven La parte que tienen del color Más de ese color La dorada más dorada La azul más azul Y luego la mariquita Que yo quería Que lo rojo fuese más rojo Lo negro más negro Se vuelve azul Es que no No lo sé Es que como es negro Pero podrían haber puesto Yo que sé Lo rojo más rojo De verdad Que me hubiese pegado más que esto Pero sí que es verdad Que es muy bonita La mariquita normal A mí me parece súper bonita El único problema Pues es que no pega conmigo ya Eh chicos Voy a comprar ya la lavanda Voy a comprar No voy a comprar muchas Porque estoy 100% segura De que la gente Me va a ofrecer caca Que yo trade solamente Lavanda no significa Que vaya a aceptar Todos los tradeos Ni mucho menos Voy a ver que ofrecen Y voy a aceptar Los que me sientan yo cómoda Tengo un pequeño spoiler Eh Hoy me he ofrecido Un buey normal A cambio de mi Bariquita diamante Volable Eh... Pinta muy bien A ver voy a poner Eh... I'm trading Lavander Vale voy a poner esto Eh... Esto se llama Lulita Esto que es ¿Quién puede conversar conmigo todo? Oh my gosh No no Dejadme Estoy tradeando Estoy tradeando Hay gente en medio Hay gente en medio también Estoy tradeando Para vídeo Es que si digo para vídeo Sé que me van a perseguir igualmente Pero es que yo que sé Es para que no empiece Salud y no se que Que yo saludo a todos Después del vídeo Pero en el vídeo Yo tengo mi objetivo en la cabeza Y es lo que quiero hacer En el día de hoy ¿Crees que voy a conseguir? A mi se me anula un guardián Acepto Ya te lo digo Servidor un medio pobre eh Bueno pero yo que sé A lo mejor A lo mejor Tenemos buena suerte Oh my god Hay una chica que solamente dice Oh my god Me sabe mal cambiar de servidor Pero como no me ofrezcan nada Es lo que va a tocar Yes Oh my god Oh my god Vale me están tradeando Voy a poner Lavander Me pone un huevo roto Nick Madre mía Nick Amigo Increíble Un huevo roto Un triceratops Un puma Un murciélago normal Correa de rata Unos 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 tambores Una linterna Ojo ojo Un osito de peluche Oh todo lo que tienes Y una cosa de Bastón de caramelo Eh Voy a aceptar Ouch Madre mía La gente de donde sale chicos No lo se de verdad Es como de verdad Estos tradeos son los que te ponen absolutamente Un grifo volable Bueno aceptando Eh Aceptando No se si lo quiere Madre mía Que estilazo Que estilazo esta persona Quien? Ostras chaval Ay que lleva una mezcla Esta persona si que sabe Esta persona si que sabe Ay que miedo Ay que miedo de rank Que es esto que estamos viviendo Bueno eh acepto tradeo de Lavanda No me sale la palabra Me sale lavander todo el rato En ingles Lavanda Por grifo volable Que no se si va Bueno grifo montable Que no se si va a aceptar Creo que se va a echar para atras ahora Ah pues mira por grifo Esta muy bien este tradeo ¿Que? ¿En serio? Si ¿Que? ¿Aceptado? Si Es que el grifo vale 600 robos Pero la mariquita es que mola un montón Tío yo lo entiendo Aunque Espérate espérate una cosa Dígame Tío esto lo tenéis que dejar En los comentarios del video de Luli Por fin Eh alguien me puede decir Si el grifo se puede conseguir En el huevo normal El huevo de toda la vida El huevo real Murciélago montable Yo lo aceptaría sinceramente Porque es una mascota Que no se puede conseguir Ok Así que voy a aceptarlo Si chicos Hoy estoy que voy a tradear cosas Eso si Si me pones todo lo de tu inventario Pues a lo mejor no hacerse Literalmente No pero Si que es verdad que las mariquitas Aunque vayan a estar siempre Yo creo que es una mascota Súper chula eh Os lo juro Osea que entiendo también En los tiempos que corren Pues estar comprando robux No es como hace meses atrás Que a lo mejor Si se podía tanto Si no ahora está costando más Pues porque Como conforme estamos viviendo Nuestra vida pues es mucho más complicado Meterte dinero aquí Y es normal Esta persona no O no Depende No lo se Depende Como ya no van a ningún sitio Solo no se gastar el dinero aquí en robux Ya eso también puede ser Eh no acepta Oh my god Me da igual eh Que sepas que he conseguido un grifo No un murciélago montable Pero es que no me acepta Se ha quedado procesando Te quita Pero un murciélago montable Eso no vale no Pero como no se podía conseguir Y era montable Y ya la poción de montar ya cuesta Digo bueno pues acepto Pero no Esta persona se ha quedado ahí procesando Me ha tradeado Vale me pone un murciélago albino Albino Que asco no Yo se que lo aceptaría Yo voy a aceptar Voy a aceptar Voy a aceptar Conforme Ah vale Era mi broma De albino Pero albino de albino Albino Que es albaje Ha hecho el murciélago al horno albino Oh my god Estos vídeos de tradear son lo peor De verdad Hablamos de cosas que no tienen sentido Osea literalmente Vale esta persona me vuelve a aceptar A tradear Otra vez el murciélago supongo Montable Dime Salió 100.000 niños del barco volador Que miedo Ostras vale lo estoy viendo Vale esta persona otra vez Creo que me va a hacer perder el tiempo eh Literal Me ha vuelto a aceptar Y cuando llega al final no acepta Es como que se queda en plan Bueno creo que no acepto Y no acepta Y me quedo ya en plan Pero mmmm Tradeamos No tradeamos Que pasa con tu vida Ahí esta Vale ya tengo Murciélago montable De momento hemos conseguido Murciélago albino Grifo montable Y ehm Murciélago también montable Esta super bien Tradeo otro Me ponen un huevo fosil Me ponen un Un Hue lunar Ahí me pillas Ahí me pillas Ahí me pillas Ahí ya me estas pillando Alonso Vamos a ver Alonso Que me ofrece Alonso no me ofrece nada Alonso me ofrece una mariquita normal Alonso 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 Y un huevo de metal Este tradeo no puede ser de verdad Te lo regalo dices What Vamos a ver Alonso me esta dando un huevo de metal Y una mariquita a cambio de la De la lavanda Supongo que es para ver si tiene suerte Y le toca una dorada por ejemplo Pero Oh my gosh Este tradeo estoy flipando Pero es que al final sale perdiendo ¿Es de metal igual? Y la mariquita normal What Esto lo esta haciendo porque quiere conseguir una mejor Y a lo mejor no tiene mas nodos para comprar Vale esperad que voy a seguir comprando Porque la gente sigue tradeando Y no tengo ya Voy a comprar dos mas Oye pero estoy muy contenta con estos tradeos eh Very nice Digo no me van a tradear nada Pero la verdad es que esta fluyendo Voy a tradear dos mas Vamos a ver Cenicienta Un leon guardian Y una caja Y otra caja De lo de lunar Hola No 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 creo no No lo se Si What What Que Un leon guardian y dos cajas lunares Hola Quien No puede ser Espérate espérate ahora va a rechazar No puede ser No puede ser estoy flipando Ahora va a rechazar Mejor no le gusta el leon What Quien era Cenicienta se llama Hola 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 Pero si esa señora es la que me ha dado una mariquita What Se la he devuelto porque me salió mal What No no pero yo le he ofrecido esto Osea le he ofrecido esto antes Pero es que a mi me lo ha dado por toda la cara Y digo no no What Que esta pasando Que esta pasando Vale me vuelvo a ofrecer El buey lunar El huevo fosil Y ahora le añade un kelpie australiano Es que no me gusta Vale eh tradeo Última lavanda A ver quien la quiere quien la quiere Última lavanda Última lavanda en el mundo Alonso Damn Alonso me ofrece Un buey lunar Otro buey lunar Damn Alonso eh Eso no vale no Alonso what Eso no vale Buey lunar es No buey lunar no perdón Buey de metal Legendario Legendario pero Dos legendarios Pero no merece la pena no Si merece la pena Si merece la pena Porque esto se va a ir Esto no es para siempre What Eh Me ha conseguido Si me estoy volviendo loca En este video chicos Eh Literalmente tenes que conseguir Eh Lavandas osea de verdad La gente compra muchísimo Muchísimo No me queda ninguna mas no Eh flipando con este video chicos Menuda locura de video Menuda locura de tradeos En fin Espero que os haya gustado un montón Voy a quitarme los comercios Para que nadie más Hoy mando un conejito Gracias por el conejito Muchas gracias En fin Que espero que os haya gustado un montón Que dejéis mucho 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 likes Si queréis que hagamos una segunda parte Porque estoy flipando Dejéis en comentarios Que más videos de tradeos os gustaría ver Que me sigáis en mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Y chao chao Adiós Chau